Lamentablemente, Anaí y el exgobernador de Chiapas, su esposo Manuel Velasco Coelho, han pasado unos días sumamente tristes. El exgobernador y la cantante acaban de dar a conocer la pérdida del abuelo materno, del político, a través de conmovedores mensajes publicados en redes sociales. A través de su cuenta, Manuel Velasco agradeció principalmente la vida por haberle dejado convivir con su abuelo, don Fernando Coelho, por más de 40 años. En su publicación, el exgobernador de Chiapas mencionó, con profundo malestar y mucha tristeza, les comparto que mi abuelo, don Fernando Coelho, pedrero, acaba de partir de este mundo. Sus hijos, sus nietos y bisnietos, le estaremos siempre agradecidos por tantos años de cariño y amor que nos dedicó durante toda su vida. Fue el mejor abuelo. Por su parte, la exintegrante del grupo RBD, también quiso aprovechar sus redes sociales para despedirse de don Fernando. Junto a la imagen del abuelo de su marido, Anaí escribió, abuelo Fernando, gracias a la vida que me permitió conocerte, compartir años inolvidables y tener tu cariño. Tus bisnietos crecerán, llevándote siempre en sus corazones. Te amamos. El abuelo del exgobernador de Chiapas, don Fernando Coelho, se distinguió también en la vida política por haber acompañado al actual presidente Andrés Manuel López Obrador durante su proyecto Transformación de la Nación, mucho antes de que el mandatario federal se postulará por primera vez para la presidencia de México. A pesar de esta lamentable y triste noticia, la actriz y cantante Anaí tiene que seguir preparándose para el concierto tributo a RBD, el cual se llevará a cabo este próximo 26 de diciembre. De hecho, recientemente se filtró uno de los videos en los cuales podemos ver a Anaí y a Christopher Uckerman, ensayando para el concierto llamado Cero Parecer. A pesar de que esta banda lleva más de 12 años separados y totalmente alejados de los escenarios, los seguidores y fanáticos de este grupo se han mantenido enfocados y decididos a que RBD continúe su legado. Para Anaí, la familia es lo más importante, pero en definitiva RBD también formó parte de su vida, por lo cual ahora su hijo Manu. Ha demostrado en más de una ocasión que él es muy fanático de la agrupación. Este concierto ya lleva unos cuantos meses en planeación, por lo cual el pequeño ha visto a su mamá ensayando. Recientemente Anaí compartió un video en el cual se puede ver al pequeñito, demostrando que es muy talentoso y que sin duda alguna, heredó el talento de su mamá. A pesar de que el abuelo del padre de los pequeños, hijos de Anaí, ya no se encuentra en este mundo, estamos seguros que tanto la cantante como el ex gobernador de Chiapas mantendrán vivo su legado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Fernando Coelho. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.